Hoy vengo acompañado de un perro especial, un perro que fue criado por así decirlo en secreto y un perro que yo he de admitir que hasta hace tres años desconocía su existencia, porque este perro, aunque tiene sus orígenes allá por 1800, este perro realmente no ha sido reconocido como una raza oficial de perros hasta 1991. Se trata de un Jack Russell Terrier, Jack Russell, porque su criador fue el reverendo Jack Russell, de Devon, al suroeste de Inglaterra, un religioso amantísimo de los animales. Era un experto criador y un gran cazador, del cual dicen quienes le conocieron que pasaba mucho más tiempo con sus perros y cazando que con los feligreses en la iglesia. Este tipo de perros, este tipo de pequeños terriers, fueron muy populares y muy abundantes en Inglaterra, en la cría de este tipo de animales, pero realmente la característica que hace diferente a este Jack Russell es que ha sido mantenido, por así decirlo, como en exclusividad hasta hace poco. Se trata de un terrier pequeño. Aquí tenemos un ejemplar adulto, ya no va a crecer más. La altura a la cruz no será nunca mayor de 36 centímetros. El peso de un perro macho adulto no sobrepasará nunca los 8 kilos. Como veis, aquí tenemos un ejemplar adulto. Es un perro muy movido. Es un perro de granja. Un perro... En Inglaterra no se tenían los perros en principio por capricho. Se tenían los perros para cumplir una función. Además de ser un buen perro ratonero, un buen perro de caza, que el reverendo Jack Russell empleaba en la caza no solo de conejos, que es lo más habitual, sino también en la caza del zorro. Y él se empeñó mucho en conseguir un perro que aguantase subido a la silla del caballo sin caerse. Por eso le interesaba un perro de tamaño pequeño y de patas más bien cortas y que guardase muy bien el equilibrio. Este perro es el Jack Russell Terrier. Y como todos los perros de caza, que incluso puede llegar a enfrentarse a un jabalí, es un perro muy valiente. Es un perro que no duda en meterse en una madriguera detrás de una presa y es un perro que no duda en hacer frente a un jabalí. Como veis, un perro con gran temperamento y carácter. Aquí tenemos a este precioso cachorrito. Este cachorrito, que no tiene ahora más que dos meses y medio, es ahora mismo, ya veis, la atención de este otro adulto porque les encanta jugar entre ellos. Es de la variedad de pelo duro. Hay dos variedades de pelo, como podéis comprobar. Este perro de aquí tiene un pelo corto y este va a tener un pelo un poquito más largo. Es la variedad de pelo duro. Una característica muy importante que se ve, sobre todo en este ejemplar ya adulto, y muy importante en esta raza, son sus orejas en V caídas hacia adelante. Esto es característico. Esta raza nunca tiene las orejas ni erectas ni caídas hacia atrás. Siempre las tiene de este porte, caídas hacia adelante. La cara es además uniforme, fina, con un stop o línea entre la nariz y los ojos poco pronunciado. Los ojos, de un aspecto muy vivo, siempre atento, vigilante y brillante, son ovalados y oscuros. El color predominante es el blanco. Pueden ser blancos en su totalidad o blancos con manchas marrones, como en este caso negras, pero siempre buscaba el reverendo Jack Russell que el pelo blanco destacase para él así verlo mejor entre las zarzas, saliendo de las madrigueras, en fin, a la hora de realizar su trabajo. De hace un par de años a esta parte yo he conocido algún criador de esta raza que vive cerca de mi zona y también ha habido gente ya que han tenido perros, otras razas de perros, y que buscan un perro especial. El Jack Russell es un perro muy inteligente, pero no es fácil de adiestrar. Requiere un poco más de constancia y tenacidad que otras razas, pero una vez que se consigue adiestrar, es un perro maravilloso. Es un perro además que necesita más ejercicio que otras razas de perro pequeño. Por lo tanto, no es indicado como perro de apartamento para una persona sedentaria, pero sí que es muy indicado, y de ahí viene el Jack Russell, como perro de granja, como perro de una zona rural o para gente muy activa. Pues ya veis, chicos, el Jack Russell Terrier, un perro, como su nombre indica, un terrier, un perro de Gran Bretaña, que hasta hace poco ha permanecido, vamos a decir, entre solo conocido para sus correligionarios, pero que hoy en día ya ha llegado también a España, y aquí tenemos dos ejemplares que hoy os hemos querido mostrar.